Por favor, joven, denme un poquito de agua. Ay, pobre niño, ¿tú quieres agua? Mira, mírala, cógela. ¿Por qué no la coges? ¿Tú no quieres agua? Cógela de ahí. Guau, ¿y por qué usted hace eso? A Dios no le gusta que hagan eso, chica. ¿Tú quieres saber por qué es que yo lo hago? Dígame, ¿por qué usted lo hace? Porque yo en verdad no le veo necesidad que usted haga eso. Porque estoy harta que personas como tú me estén pidiendo. Tú tienes dos brazos bien buenos y dos pies igual que yo. ¿Por qué no te vas a trabajar para comprarte una simple agua? No diga eso, que usted no sabe por qué yo le estoy pidiendo agua. Solo Dios sabe mi situación. Ay, bien, hablar del mismo tema que hablan todas las personas como tú. Mira, yo no tengo tiempo para estar hablando de porquería. Mira, y toma tu agua. Que Dios la bendiga. Guau, Dios mío. Perdónala, ella no sabe lo que está haciendo. Que Dios la bendiga. Qué iluso. Joven, joven, discúlpeme. Yo sé que eso le va a molestar a usted, pero como usted es la joven que tiene más dinero por aquí, yo necesito que usted me ayude a algo con la comida, que estoy de servicio desde temprano y no he comido nada. Darle comida yo, que yo sea la más millonaria por aquí, no significa que yo tenga que darle comida a usted. Para eso usted trabaja. No sea así, señorita, fue hoy que yo no pude traer comida de mi casa, pero ayúdame ni siquiera con un pedacito de pan, que con eso yo lo hago, por favor. Pero, ¿qué tengo que ver yo con que usted no haya traído comida de su casa? Yo sé que usted no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero si usted lo hace, Dios la va a bendecir grandemente. Ahí va, gente, habla de Dios. Mira, te voy a decir algo, todo lo que yo tengo fue gracias a mí, no gracias a Dios, y ya yo no necesito más bendiciones que las que yo tengo. Discúlpeme, señorita, y ya no la molesto más y que Dios la bendiga. Mire, pues quédese con sus bendiciones, porque yo no necesito bendiciones de nadie. Más de las que yo tengo no son bendiciones, son esfuerzo y trabajo, trabajando duro ahí. Tengo mi casa, tengo mi vehículo, tengo villas, tengo piscinas, tengo de todo, y sin el Dios ese que ustedes dicen. Y mire, no voy a perder más mi tiempo, consiga lo que usted pueda para comer. De todo modo, yo le deseo todas las bendiciones del mundo, y que Dios la bendiga. Dios mío, pero este maquillaje está divino. Señorita. Dígame. Discúlpeme que la llame. Yo sé que por aquí la molesta mucho pidiéndole, porque usted es la que tiene la mejor economía, su familia tiene mucho dinero. Y mucha gente la molesta, pero yo quería ver con el respeto que usted se merece. Si usted puede ayudarme, yo tengo un familiar que necesita medicamentos, y aquí apenas estamos consiguiendo para la comida. Si no hay mucha molestia, por favor. Ayudarlo yo. Yo tengo que ayudarle a usted. ¿Por qué motivo yo tengo que ayudarle a usted? Joven, o sea, todos somos hijos de Dios. Y gracias a Dios usted le está yendo bien. ¿Me entiende? Y eso usted puede. Yo le voy a decir algo. Ustedes, como dicen, son hijos de Dios. Yo no, yo soy hija de mi padre y de mi madre. Darwin y Marleni, ahí no hay Dios en ningún lado. Y mire, si usted tanto confía en Dios, ¿por qué no se lo pide a Dios? Que se lo traiga los medicamentos, que baje de donde está y que le traiga los medicamentos. Y también que te regrese a casa. Y mira, para decirte algo también. Yo te lo iba a dar. Yo te iba a dar dinero para que te ayude a tu familiar. Pero mira, no te lo voy a dar nada porque está mencionándome a Dios. Te digo otra cosa. Dime, te la digo. Dígame, dígame ya que usted me está hablando. Tú eres el que me caía mejor de este feo barrio porque te vistes un poquito mejor que todos estos. Pero hablándome de Dios, ya ni loca. No, está bien, pues discúlpeme, no la molesto, de verdad. Y dile a todos tus vecinos que dejen de estar pidiendo y mencionándome el Dios ese. Hablamos luego. Está bien. Guau, Dios mío, pero qué triste eso. Cómo esa joven habla así. O sea, ella no tiene conocimiento de Dios. Pero bueno, yo espero que algún día ella lo conozca y que vea la grandeza de ese Dios. Yo voy a hablar con papi. Que mande a sus sirvientes a chequear su terreno. Porque yo no puedo estar viniendo para acá. Todos esos mugrosos hablándome a mí de Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios es eso? ¿Qué Dios es lo otro? ¿Qué Dios es aquello? Hasta alergia me dieron. Pero yo le voy a demostrar a ellos que Dios no existe. Antes de yo irme de aquí, tengo que demostrarle que Dios no existe. Saludos. Oh, ¿y qué era que estabas tocando la ventana? Pero yo no estoy loco. Alguien en la... ¿Y ese dinero? Pero qué raro. Si aquí nadie tiene dinero, solo que nosotros necesitamos dinero. Guau, eso fue Dios que me lo mandó. Yo estoy seguro que Dios escuchó mis oraciones. Eso fue Dios que me lo mandó. Gracias, señor. Guau, mira, mira todo ese dinero. Óyelo ahora que Dios le puso el dinero ahí. Qué tonto es él. Fui yo que le puse ese dinero. Y ahí le demostré que Dios no existe. Yo voy a salir con el otro ahora. Guau. Es que tenía hambre. Es que fue Dios que me lo mandó. Guau. Gracias, Dios mío, por tanta bendición que tú da en esta vida. Qué estúpido. Como que si fue Dios que se lo mandó y fui yo. Ahí le demostrase también que Dios no existe. Pero me falta uno. Yo voy para allá. Mira, mugroso. Agua. Sí, agua para que veas que Dios no existe. Y esa agua te la traje yo. No a ningún Dios. Gracias, Dios mío, por esta agua. Gracias. ¿Cómo que gracias, Dios mío? A quien tú le tienes que dar gracias a mí. Y ustedes me tienen harta a mí. Y pediéndole gracias a Dios y pidiéndole a Dios. Como si Dios le va a dar algo. Así son los otros que uno me pidió dinero. El otro me pidió comida. Y ya se la llevé y no me dieron la gracia a mí. Se la dieron a Dios. Tú no estás entendiendo. Ay, ya está mugroso. Si yo no estoy entendiendo, explícamelo tú. ¿Te das cuenta cómo Dios hizo que tú no ayudaras a todos nosotros? Uno te pidió pan y se lo llevaste. Otro te pidió dinero y se lo diste. Yo te pedí agua y me la traíste. Dios usa al otro para ayudar al prójimo. Y tú vas a seguir con lo mismo. Fui yo que te traje el agua, no fue Dios. Pero mira, yo no voy a perder mi tiempo contigo. La próxima vez que tú tengas sed o hambre, píreselo a Dios a ver cómo te lo va a traer. Así mismo como me la dio hoy, me la seguirá dando. Que Dios te bendiga y espero que cambie ese parecer. Eso es lo que me dijo ese niño, me dejó pensativo. Por un lado, él tenía razón. Porque ellos me pidieron agua, yo se la llevé. Me pidieron dinero y se lo llevé. Y me pidieron comida y se lo llevé. Y cambié de opinión tan rápido de un momento a otro. ¿Puede ser que el tal Dios que ellos dicen me hiciste? Yo voy a investigar más sobre ese libro tan famoso que ellos tienen. Que es la Biblia. Para saber si lo que él me dice es cierto. El vecino va a caer ahora. Hola vecino, ¿qué tal? Hola vecina, ¿qué tal? Le traje algo de comer ahí. Ay, ay, ay. Gracias, gracias vecina. Ay, de nada vecino, espero que le guste. Ah, está bien. ¿Y por qué usted me trajo eso de comer vecina? Cosa rara en usted. Rara no vecino, es que como se le fue el gas. Y para que usted lo saquese sin comer, yo le traje algo. Oh, entiendo. Está bien, muchas gracias vecina. Pero vecino, yo le traje algo de comer. Este es mala educación no dejarme pasar. Ah, no, no, ahí tenés razón, disculpe. Estoy un poco distraído. Venga, pase, claro, pase. Gracias vecino. Gracias vecino. Wow vecina, no se hubiese molestado en traerme esa comida. Ay vecino, no importa, para eso estamos. Pero vecino, yo le voy a hacer una pregunta. Si fuera yo que no tuviera gas en mi casa, usted hubiera hecho lo mismo por mí, ¿verdad? Bueno, sí vecina, sí, sí, usted tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es que yo soy un poquito complicado para eso, soy un poquito tímido, pero usted tiene toda la razón vecina. Sí vecino, yo sé que usted haría eso por mí. Y me encanta eso de usted. Ojalá que cuando yo tuviera un esposo, sea así como usted. Ay, 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 no, pues suerte, suerte, yo hay mucho hombre como yo. Y por cierto, déjeme ver qué fue lo que usted me trajo para comérmelo. No vecino, ¿cómo será luego cuando yo me vaya? Porque ya que usted es tan tímida, eso me encanta de usted. Cuando yo me vaya, le aprovecha más. Tienes razón vecina, yo suelo ser un poquito complicado para comer delante de las personas. Lo sé vecino, pero yo me voy para que disfrute su comida, que la preparé con mucho cariño y mucho amor. Wow, muchas gracias vecina. Bye. Bye. Está lindo, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Wow, esa vecina está como un poquito intensa hoy, yo nunca lo hubiese visto así, pero déjame ver qué fue lo que ya me trajo. Oh, pero ¿y qué es esto? Esa vecina se está volviendo loca, ¿eh? ¿Y cómo ya me...? No, no, pero... Mi amor. ¿Todo bien, mi rey? Sí, mi amor, ¿todo bien? Ah, ok, mi amor, está bien. ¿Y eso plato? Porque yo no lo había visto aquí en la casa. Eso fue la vecina que trajo algo de comer. No sé qué raro, ella dijo como que se dio cuenta que aquí no había gas y por eso lo trajo. Por cierto, ¿cuál fue tú? No, 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 eso fue algo pequeño y ya yo me lo comí. Por cierto, me voy a hacer ejercicio, mi amor, antes de que se me haga más tarde. Bye. Ok. Vecino. Vecina, hola. Pero usted que está como más guapo. Guapo, vecina, pero yo tengo la misma ropa con la que usted me vi hace un rato. Ay, vecino, pero es que la claridad se ve más bonita. Ah, gracias, gracias. Y vecino, ¿qué usted va a hacer? Que lo veo como rápido. Eh, no, lo que pasa es que voy a hacer ejercicio, estoy haciendo ejercicio. ¿Ejercicio, vecino? Pero justamente si voy a hacer yo ahora. ¿En serio? En serio, vecino. Vecina, usted me disculpa, pero usted tiene cosas de salir, un pantalón jean, con ese calzado usted no puede hacer ejercicio. Vecino, no importa la ropa, lo que importa es la intención. Oh, entiendo. Vecino, ¿puedo hacer el ejercicio como usted? Bueno, yo realmente no tengo problema. ¿Seguro? Claro, claro, vamos, vamos. Dale. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, vecino! ¡Ay, el pie, vecino, el pie! Venga, venga, póngase aquí, póngase aquí, póngase aquí. ¡Ay, vecino! ¡Ay, me duele, me duele, vecino, me duele mucho! ¡Ay, vecino, yo creo que usted me va a tener que llevar a casa a Cali, tú, hombre! ¡Ay, vecino, me duele! ¿Cómo que la lleve? ¡Ay, cargada, vecino! ¡Ay, Dios mío! No, no, pero ¿le duele mucho? Sí, vecino, me duele muchísimo. Ah, pues espérese, déjame ver cómo yo consigo para llamar a emergencia, espérese. ¡No, vecino, cómo llamar a emergencia? Llévenme a Cali, esto mejor que más rápido. Vecina, yo no la puedo llevar a cargar a usted, usted vive demasiado lejos. Pero, vecino, venga, un favorcito. No, no, déjeme llamar a emergencia, que lo correspondiente es que se llame a emergencia. No, no, vecino. Está bien, entonces, yo me voy caminando. ¿Usted está segura que se puede ir caminando? Sí, vecino, yo estoy segura. Déjeme llamar a emergencia, ¿no le duele mucho? Ay, sí, me duele mucho, venga, yo no me voy a parar, que yo me voy. Déjeme llamar a emergencia, vecino, no sea cerca. No, está bien, vecino, que pase buen día. Bueno, suerte. ¿Qué hay, vecino? ¿Cómo estamos? Bien, vecino, ¿y usted? Todo bien, todo bien. Mire, ¿qué fue lo que le pasó a usted que vi ahí con esa chica como que se dobló un pie? No, lo que pasa es que veníamos corriendo. Sí, se le dobló el pie, se le dobló el tobillo ahí. Ah, pero es que ella no tiene condiciones para hacer ejercicio, con un pantalón jean, con una zapatilla. Yo se lo dije a ella y ella como quiera me insistió y pues yo le dije que sí, que corriera. Mire, le voy a dar un consejo aquí, ¿oyó? Dígame. Tiene que tener cuenta con ese tipo de mujeres. Tenga mucha cuenta con esa mujer, que eso es peligroso. Pensándolo bien, es verdad lo que usted me dice, se lo agradezco, porque ella me hizo algo muy raro esta mañana, que por cierto, a mí se me hubiese olvidado, pero ella me hizo algo muy raro esta mañana, que no me gustó para nada, no me agradó. Mirelo ahí, yo se lo estoy diciendo que tenga cuenta. Usted no va a tener que pensar, ¿cómo ella dice que va a hacer ejercicio con un pantalón jean, una zapatilla que es donde está en la casa? Ella no tiene condiciones. Sí, de ese tipo de mujeres hay que cuidarse. Usted debe cuidarse, porque mire, yo fuera usted, dime acerco a esa mujer. Tienes razón. Y no, yo soy un hombre que no busco problemas con nadie, no me meto con nadie, lo que soy un hombre trabajador, ¿lo usted me entiende? Por eso lo estoy aconsejando, porque como yo lo veo a usted siempre tranquilo, usted no se mete con nadie, entonces me disculpa que lo aconseje, pero no quisiera verlo a usted en malo paso yo. Está bien, gracias vecino, me alegro de verlo. Y guay, me disculpa que me metí en eso yo. No, 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 tranquilo, gracias por el consejo, eso no es malo nunca. No, estamos antiguos siempre. Nos vemos, nos vemos. Nos gustaría verlo a él metido en un problema, ¿no? Pero eso que está haciendo esa chica no es normal. Pero vea, que hay que hacer las puertas de aquí abiertas. Vecina, ¿usted está segura que usted le trajo los mejores panties a mi esposo? Claro, vecina, se lo estoy diciendo desde la llamada. ¿Y qué pasó? Vecina, mire, yo le voy a explicar todo lo que le voy a ver, lo que ha pasado, ¿verdad? Lo escucho. Cuando llegué con los panties no dejé que lo detapara, como usted me dijo cuando me contrató. Luego, cuando él fue a hacer ejercicio, yo fui a coger con un pantalón y fingí que me leccioné el tobillo. Ok. Adivina. ¿Qué pasó? Cuéntame, porque yo no sé. No hizo nada, me dejó ahí sola, no hizo nada. ¿Que no hizo nada? Pero oiga, oígame, le prometo que ahora yo vengo más potente, pero primero tiene que pagarme mi dinero. Yo espero, eso, oye. Vecina, vengo más potente, yo le prometo que ahora va a caer, vengo más sexy. Yo espero que caiga. Ya saben bien que va a caer, vecina. Miren. Aquí está todo lo que acordamos. ¿Todo lo que acordamos? Sí, todo lo que acordamos, todo el dinero que usted me dijo, ahí está. Ahora vengo potente, claro. Yo espero que usted venga potente. Bravo, Jessica. Excelente. Con que tú le pagaste a la vecina para que me sedujera a mí, ¿verdad? Y a mí solamente me llega a la cabeza el por qué. Mira cómo te tengo yo viviendo aquí como una reina. Tú no trabajas, solamente estudias. Ayuda a tu familia, o sea, a ti no te hace falta nada. Te compras con lo que tú quieras, lo que tú necesites. O sea, en serio, Jessica. Bueno, vecina, yo me voy. De verdad que esto yo no lo voy a dejar pasar. Yo he sido un hombre excelente contigo. A ti conmigo no te ha faltado nada. O sea, no hay un por qué. O sea, no hay un por qué. O sea, no encuentro la razón de por qué tú me hiciste eso a mí. Mi amor, yo solamente quería saber si tú me eras fiel o me estaba engañando con alguien. Guau. O sea, infiel yo. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de hacerte infiel a ti? O sea, mira la casa como te la tengo a ti. No te hace falta nada. Soy un hombre trabajador honrado. ¿Por qué tengo yo que hacerte eso a ti? Es más, yo no voy a hablar más. Yo me voy a seguir haciendo ejercicio para despejar un poco la mente. Cuando yo regrese, yo espero que tú no tengas nada aquí. Que tengas todas tus cosas recogidas. Ay, Dios mío, por estar de tonta, lo perdí. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? A mí no me faltaba nada en esta casa. Yo vivía como una millonaria. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Mira cómo lo perdí. Adrián, ¿tú quieres que te lo enseñe? Sí, Jessy, que enséñame lo que lo quiero ver. ¿Tú estás segura, Adrián, de que tú lo quieres ver? Que sí, Jessica, por favor, enséñame lo que lo quiero ver. No, Adrián, yo creo que este no es el momento para yo enseñártelo. ¿Cómo que no, Jessica? ¿Pero y qué tiene de malo que tú me lo enseñes? Eso no es nada. Yo sé que eso no tiene nada de malo, Adrián, pero tú sabes que es un poquito privado. Ok, entiendo, tú tienes razón. Pero por lo menos dime cuándo tú me lo vas a enseñar, porque es que tengo deseo de verlo. Emma, mira, Adrián, lo que voy a hacer contigo. Ve a las 3 de la tarde a mi casa, parte atrás, para yo enseñártelo. Ah, tú ves, ahora sí estamos hablando, ahora sí me gusta, está bien. Oye, me voy a estar ahí a las 2 y 59. Perfecto, Adrián, pero te voy a decir una sola cosa. Ve tú solo a mi casa, pero que esto no llegue a los oídos de mi hermano, para que no tengamos serios problemas. Tranquila, cuenta con eso. Eso nadie más lo va a saber y tampoco va a llegar a los oídos de tu hermano. Nos vemos ahorita a las 2 y 59. Bueno, eso yo espero, Adrián, ya tú sabes. Cuenta con eso. Ok. Por fin me lo va a enseñar. Ven acá, Jessica. ¿Y es que a mí tú no me lo piensas enseñar? Ay, Dios mío, con lo mismo. ¿Por qué que los hombres son así? Pero eso no es nada, Jessica. Somos del mismo barrio, criados juntos. Tú me lo puedes enseñar, yo lo quiero ver. Es que eso no importa, Alex. Es que yo no te lo quiero enseñar. No sea así, Jessica. Somos vecinos. Si fuera una persona de otro barrio, yo te entendería. Pero a mí no, porque somos criados juntos aquí. Enséñamelo. Yo sé, pero el detalle está en que yo no te lo quiero enseñar y punto. No, está bien, Jessica. Así que somos los vecinos y los amigos. Ok, no hay problema. Emma, mira, ya yo sé lo que voy a hacer. Ve a mi casa a las 3 de la tarde, parte atrás, para yo enseñártelo. ¿Tú ves? Ay, si me está gustando. Que tú confíes en mí. Voy a estar ahí antes de las 3. ¿Puedo llevar a un amigo mío para que lo vea también? No, solo te lo voy a enseñar a ti, ni se lo diga a más nadie. Que si esto llega a los oídos de mi hermano, vamos a tener serios problemas. No, tranquila. Yo no voy a llevar a más nadie, voy a ir solo. Confío en mí. Perfecto, Ale, yo confío en ti. Ve tú solo, allá te voy a esperar. Tranquila, ve tranquila, confío en mí. Ok. Wow, por fin me lo voy a enseñar. Yo que tenía tanta curiosidad de verlo. Llegó mi día. Entonces, mana, esos muchachos quieren que tú se lo enseñes. Sí, yo no sé cuál es la curiosidad tan grande que ellos tienen de verlo. Bueno, mana, tú me vas a disculpar, pero tú muy bien sabes que tú me lo enseñaste y eso está bien bonito. Yo sé que eso está bien bonito, pero todavía este no es el momento para yo enseñárselo a ellos. En verdad, mana, te entiendo y lo entiendo a ellos también, pero realmente es como tú dices todo a su debido tiempo. Pero tú sabes lo que yo hice, yo lo cité a las 3 de la tarde en la parte atrás de mi casa para ver si se le quita la curiosidad y me puedan dejar tranquila. ¿En serio, mana? Sí, pero escucha lo que te voy a decir, que eso no llegue a los oídos de mi hermano, porque si mi hermano llega a saber eso, vamos a tener serios problemas, tú y yo. No, tranquila, mana, que eso va a quedar entre nosotras. Perfecto, confío en ti. Está bien. Te cuidas. Gracias. Mi amor, yo tengo que decirte algo, tú no te enojas por eso. No, mi amor, dime. Mira, lo que pasa es que los vecinos míos de aquí, Alex y Adrián, quieren que yo se lo enseñe. Tú no te enojas por eso. ¿Que tú se lo enseñes? Sí, mi amor. ¿Pero tú te acuerdas con eso? Te estoy preguntando a ti primero, pues si tú también estás de acuerdo. No, si tú estás de acuerdo con eso, yo no tengo ningún tipo de problema. Si tú quieres enseñárselo, enséñaselo, pero ahí sabrás tú entonces. No, porque eso no es ningún tipo de problema, simplemente enseñárselo ya. Bueno, está bien. Porque ellos tienen una curiosidad demasiado grande. Ahí sabes tú de eso ya. Si tú quieres, se lo enseñe. Incluso, yo lo cité a las 3 de la tarde aquí, en la parte de atrás de la casa. Ah, no, pues ya tú tienes todo planeado ya. Entonces, ¿para qué me preguntas? Para comunicarlo contigo. No, no, yo no tengo problema con eso, Alex, eso no es nada. Bueno, está bien, entonces después no digas que no te lo dije. No está bien, no le pare. Ok. Por ahí, dámelo más vuelticita. Está bien. Vecino, le voy a decir una cosa. Tiene que tener mucha cuenta con su hermana. Tenga cuenta lo que vaya a decir de mi hermana, que es muy respetada y está en la universidad. Tú lo sabes. Mire, vecino, yo le voy a decir una cosa. Yo la vi a ella que citó a dos muchachos a las 3 de la tarde atrás de su casa. Es mentira lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? No, es para enseñarse lo que ella lo citó allá atrás. ¿En serio? Que sí, si no, si te quiere, vaya y compruebe. Ahorita la trae usted va de una vez. Está bien, muchas gracias por decirme. Está bien. Por fin llegó Jessica. Tranquilo, ya estoy aquí. ¿Están preparados para verlo? Que no tengo mucho tiempo. Pero claro que estamos preparados. Vamos, vamos, que lo queremos ver. Bueno, ahí voy. Prepárense y observen bien. Jessica. ¡Hermano! Tenemos que hablar. ¿Cómo es posible que tú a ellos se lo ibas a enseñar y yo que soy tu hermano mayor no lo he visto? Explícame Jessica. Hermano, lo que pasó fue que ellos me insistieron tanto de que lo quieren ver. Pero es que no cabe en la cabeza. Yo soy tu hermano. Yo... Muéstrame, muéstrame. Hermano, ¿tú estás seguro que lo quieres ver? ¿Tú no me vas a castigar por eso? No te voy a castigar. No te va a pasar nada, hermano. Ya yo tengo curiosidad de verlo también. ¿Estás seguro, hermano? Lo quiero ver, Jessica, te dije. Bueno, está bien. Mira, hermano. ¿Pero es verdad que te tatuaste? ¿Qué significan esas palabras? Hermano, mira, ahí dice ella es arte. Está muy hermoso la verdad, pero esos no fueron los valores que nos inculcaron a nosotros de rayarte la piel. Eso está mal. Hermano, pero... Pero nada. Y te voy a dar un castigo. Te vas para donde nuestra madre por un año. Hermano, ¿para donde nuestra madre? Sin celular, sin internet, sin señal y lo peor de todo, sin redes sociales. Dios mío, ¿qué yo hice? Mira toda tu ropa y para que te me largues de mi casa, pero así, a la de ya. Porque si yo quiero una gente que tenga más sentado ahí, estorbando, en todo lado, voy y salgo y nunca cualquiera. Pero yo no voy a estar en esto. Pero ¿y cuál es el plan tuyo? O sea, mira tú me tienes aquí durmiendo en el mueble, y ahora me vas a sacar la ropa para acá, para la sala. Lo único que tú tenías en esa habitación era tu ropa, esa basura, si se la puedes llamar ropa y ya la tienes afuera. Te puedes largar. Yo no voy a estar con un hombre como tú. Esa never está vacía. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo? Dime, explícame, ¿cómo tú crees que yo puedo estar con una persona así? Pero que yo estoy buscando trabajo, mi amor. No, no, ahí acotado. Acotado, tú vas a encontrar trabajo. ¿En dónde? Pero que yo salgo y no encuentro trabajo, la cosa está muy difícil. pero respóndeme, ¿dónde tú vas a encontrar un trabajo que tú hayas acotado? Está bien, yo me voy a parar y lo voy a buscar, pero es que estoy buscando y la cosa está difícil. Pero es que no es que te vas a parar, es que te paras, vas y buscas un trabajo y punto. Si tú me buscas un trabajo, déjame ver, hoy, nomás todas las mañanas. Pero óyeme. Si no hay trabajo, tú te largas de mi... Comienza de ahora, vete por favor, recoge tu motete y te largas de mi casa. Óyeme, mírame, oye, tú sabes por qué yo estoy durmiendo así, porque estoy durmiendo mal aquí en el mueble donde tú me tienes durmiendo que no quieres ni que duerma contigo. Donde te mereces dormir, en esa habitación tú no vas a entrar. Tú te vas a salir de mi casa, vas a coger tu ropa y te vas a largar. Está bien, mi amor, tranquila, yo voy a salir a buscar un trabajo ahora. Con tu ropa, que yo no soy muchacho. Esta mujer no entiende que la cosa está demasiado difícil. Dime, a ver, ¿qué? ¿Qué fue? Te llamé con la mente, fue. ¿Por qué? ¿Estás pensando en mí? Claro. Dime, ¿qué es lo que? Un party durísimo. ¿Tú tienes pila que no vas a party? ¿Qué es lo que? Muchacho, ¿y cómo voy a ir si lo que estoy buscando trabajo estoy en mala? No me invites a party. Yo pensé que era otra cosa que tú me estabas pensando. ¿Qué trabajo, ni qué trabajo, muchacho? Yo te estoy invitando para un party. Es que el par de bebidas, lo que sea, yo lo pago. Vamos para allá. Está bien, es verdad, tú lo pagas, pero hoy mañana, yo lo que estoy buscando trabajo, manito. ¿Y quién está pensando en el mañana? ¿Y si mañana tú no, ya no estás, tú supiste? Hay que pensar en el hoy, que estamos vivos. Sí, pero hay que pensar en el hoy, tú sabes que hoy yo no he comido nada, entonces yo no puedo ir para un party, estoy en trabajo. Mira, vamos para el party. Allá cuando viene a ver, te consigues una chamaca que tú le caes bien y hasta la cena te la da. No, que la mujer mía está en mi casa pasando hambre, yo lo que ando en trabajo, llévate de mí. La mujer, tú ya vas a ver, tú le dices que anda haciendo una vuelta buscando dinero, la mujer es la que le gusta el dinero. Si tú le dices que anda buscando dinero, te va a dejar ahí. Si tú me hablas a mí de que para allá yo voy a conseguir un trabajo, ahí sí estamos hablando, porque yo no estoy en eso. Mira, el trabajo nada más hay que buscarlo. Donde tú estés, ahí aparece el trabajo es lo más fácil, allá están los jefes de todas las vueltas de por aquí. Cuando viene a ver, tú le caes en gracia a uno de ellos, tú haces los contactos, te pongo a hablar con panameños y te ponen a hacer par de vueltas bacanas y tú consigues dinero de una vez. Tú ves, ahí estamos entrando en razón porque tú me estás hablando de ganar dinero, tú ves. Claro, tú nomás tienes que hacer las vueltas que ellos te digan porque son un poco peligrositas, pero tú la haces, tú andas montado, tú eres rey, dale una volanta. Sí, pero yo te he retirado de esa vida, ya de andar volanteando en la calle, estás retirado de los pares, de la volanta, ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? Vámonos para la fiesta, muchacha. Es que estoy en mí, loco, en mi vida, en echar para adelante, ¿me entiendes? con mi mujer, pero es que tengo mala suerte con el trabajo, que es terrible. ¿Y ella no puede trabajar también? Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que las mujeres matan en la casa, tú ves ese pana que va ahí, ese te está buscando pila de peso, fui yo que lo puse a trabajar. ¿Tú no ves qué pasó por ahí? ¿Es seguro él hablar conmigo o algo? Como te vio a ti, vamos a dar la vuelta otra vez. Oh, no, pero yo voy a hacer lo posible para ir para allá. Tú me dijiste que ahí me haces lo contado. ¿Tú consigues de todo y darle banda a esa mujer? Allá hay mujeres, allá hay jefes que te hacen vueltas bacanísimas, allá hay dinero, comida y de todo. Yo te estoy invitando, vámonos conmigo. Está bien, pues yo voy a ver si voy para botar el golpe. ¿A botar el golpe? Ya tú sabes. ¿A qué vas para la casa? ¿A qué vas a poner tu mujer? No, voy a seguir joseando a ver qué es lo que es, porque ando buscando un trabajito. Pues yo te lo estoy dando. Está ahí el trabajo, nada más tienes que ir No está ahí, tengo que ir para allá todavía. Pues vámonos, cámbiate, duérmete y en la noche hablamos. Está bien, yo voy a ver qué hago, hablamos ahorita. Está bien, pues siga tu cámara por ahí. Está bien. Ya, muchachos, no vas a echar para adelante nunca. Amiga, pero tenga más cuidado. Ay, escúseme, de verdad. Era que venía, venía un poquito distraída. Pero, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Usted está bien? No, en verdad yo venía hablando con Dios, aunque usted lo encuentre raro, pero venía hablando con Dios. Hablando con Dios, por poco la choco yo a usted. Ay, escúseme, de verdad. Mire, y si usted se imagina que él me dijo que tenía un propósito con usted. ¿Que Dios le dijo a usted que tiene un propósito conmigo? Sí. Bueno, yo no soy muy creyente así que de Dios, Pero, ¿cómo así un propósito? No entiendo. Bueno, él me dijo que tenía un propósito grande con usted. ¿De verdad? Lo invito a la iglesia hoy. ¿Hoy? Sí. Ay, que yo tengo un compromiso, yo no puedo ir a la iglesia hoy en verdad, ¿no? Yo sé que Dios tiene un gran propósito con usted. Vamos a la iglesia, ahorita, como en eso de las siete. Hazte un ahorro, usted puede pasar conmigo, no importa. Está bien, yo voy a hacer lo posible de ahí. Ok. Está bien. Se me cuida, Dios lo bendiga. Está bien, y cuídese usted y deje de estar hablando con Dios en la calle, hable con Dios en otro lado, para que no le pase lo que le iba a pasar ahí. Está bien, escúseme. Está bien. Pues ahora estoy más tranquilo, hoy voy para la fiesta, mejor sea lo mío, y puedo trabajar tranquilo. Mira qué bonito. No quiero que te dé un masaje en los pies. Y ahora, mujer, ¿qué te pasa? Yo espero que de las 50 mil horas que tú tienes por ahí afuera buscando trabajo, tú hayas venido con dinero en los bolsillos, porque aquí no se ha comido nada, y esa nevera sigue igual que como tú la dejaste, vacía por todos lados. Mi amor, tranquila, ahorita voy a salir para la calle y voy a buscar algo. No me digas, en la calle tú vas a trabajar. Sí, tranquila. Lo que tú sabías hacer con tus amigos, ¿verdad? Bebé. Tranquila, llévate de mí, llévate de mí, tranquila, que esa nevera va a estar llena mañana. Mira, Adrián, yo no sé si es que tú crees que yo soy muchacho o es que yo paro jugando o algo por el estilo. Esa ropa, ceniza, tú la vas a encontrar. Cuando tú vuelvas aquí sin un pesto y aquí nadie es loco, aquí nadie es muchacho, tú y yo somos dos personas adultas. Pero que llévate de mí, yo salí para allá y me tiré tranquilo aquí porque yo estoy confiado de que mañana vengo con algo bueno, ¿me entiendes? Adrián, tú saliste, Elisa, a lo mismo. Ah, no, que voy a buscar, que voy a encontrar, ¿qué tú traíste? La presencia tuya que de por sí me molesta, me está molestando muchísimo. Yo no quiero una persona como tú en mi casa. ¿Y a ti no te molesta que tú peleas demasiado? Estate tranquila. ¿Y por qué tú crees que yo peleo? Pero tranquila, mi amor, que yo te dije que ya me están consiguiendo un trabajo esta noche, voy a salir, me voy a juntar con unos amigos que me van a ayudar con eso. Ya, está tranquila. Mira, puede que tú hagas lo que a ti te dé la gana, lo que tú quieras, pero no en mi casa y no conmigo. Este aburto lo quiero fuera de mi casa, hazme el favor. Estamos a ir sin pelea, Dios mío. Primo. Dígame, prima, ¿y usted por aquí? Oh, ¿vino a saludarlo, fue? Oh. Sí, que mi mamá me mandó para un mandado y eso. ¿Y la mujer suya está por aquí? No, ella salió hace algo. Ah, qué bueno, porque esta mujer suya discuta demasiado. ¿Y encontró el trabajo? Todavía no, usted sabe que la cosa está muy difícil, pero estamos en eso. Ay, muy difícil, sí, de verdad que está la cosa. Pero encuentra el trabajo porque que ella se regó aquí en el barrio entero que la mujer suya le está haciendo un chopo para que usted consiga trabajo. Sí, imagínese, que ella abre esa boca. Imagínese. Así mismo. Ay, pero usted no fue a la fiesta aquí ya? No, a la fiesta, no, yo iba a la fiesta anoche, pero me fui a la iglesia, una joven ahí, me metió una cosa en la cabeza y fui a la iglesia. ¿A la iglesia? Sí. Guau, pero qué raro. Sí, prefería la iglesia que la fiesta, en verdad. Guau, eso fue Dios que lo cuidó porque ahí en esa fiesta pasó de todo, se armó un gran problema. ¿En serio? Fue tan grande el problema que el amiguito suyo, ¿cómo que se llama el amiguito ese raro? ¿Cuál? Que habla, oh, oh, guau. Oh, yey, yey. Sí, ¿qué pasó con él? Lo están buscando. ¿En serio? Sí, todo el mundo. Pero, o sea, él fue el que me invitó. Pero, ¿cómo usted no sabe eso? Pero, es que yo fui para la iglesia y no fui para allá, o sea, y fue el que me invitó, yo iba ahí con él. Pero ya hay tal retrato de que está desaparecido por todos los lados, está regado eso y no solamente él, muchas personas más. Ay, Dios mío, de lo que Dios lo salvó, cuando viene a ver a usted también le iba a pasar eso, pero habla morita que no me mando por maldán. Bye. Gracias, prima. Bye, y fue el que me invitó a mí. Seguramente yo iba para esa fiesta. Ahora comprendo, por eso fue que la chica me dijo eso. Mira, tuvo razón. Si yo hubiese ido a esa fiesta, quién sabe lo que hubiese pasado conmigo. Guau, eso fue Dios que me libró de eso. Guau, Dios mío.